Ella lleva un tiempo soledad, pero en las redes no sube ná, ah, ah No pongo a guinear, ah, ah, hoy Quiere fluir, cansa de pensar, ay, el relaj va a quemar, ay Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, sólo quiere Party, 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 party. Fami tú eres élite, no te me límites, déjame que te loca me dije y te levite Dale pa' le escondite, Ese aqui no va a poder llegar los satélites Mami Zuber algo, chame contenido Ese culo súbelo más seguido Mami Zuber algo, chame contenido 一樣inexnxnxnxnxnxn Donc jantey algo, a ver si coincido Y porquita hay contigo Tú eres una playa y no hiciste un crossover Esta vez me diste en my Instagram over Porque no es para olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma Que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby tú estás grandota Pero hoy ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Que se joda Amigo que quiero pa' Re, 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 re Toma, Toma Vayaque Ella lleva un tiempo solido, pero en las redes no sube más No puedo imaginar, no, 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 no Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Mami, tú eres élite, no teme límite Dejame hacerle los cameros y te levite Dale, dale, condite, no teme arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, yo velo más seguido Mami, sube algo, dame contenido Dame, 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 dame Estás jangreando a ver si coincido, ey Y por ti estoy contigo ¡Explosión! ¡Gracias! ¡Gracias!